El San Diego, California Es donde rifo yo Recargado en una palma Doble X pa'l calor Steeze y ando consumiendo Waxes y tole beso Toce fresa en mi sistema Me encuentro bien doblado En las dunas ambientado Con un cigarro en la mano Me encuentro bien elevado De vez en cuando pan desierto En los reyes se putiza a gusto Me ando paseando Un San Judas me protege El Draco siempre al pendiente Soy de gustos exigentes Vivo sin miedo a la muerte No crean que soy delincuente Mucho menos inocente Poderoso y al pendiente No se me pongan de frente En las dunas avientado Con un cigarro en la mano Me encuentro bien elevado De vez en cuando pan desierto En los reyes se putiza a gusto Me ando paseando guitarra de exposición Música Música Gracias por ver el video.